hola amigos como estan bienvenidos a un nuevo video por youtube gente estamos jugando carpus nunca lo he jugado no se que es megumi bien lo recomiendo así que como que estoy grabando así que bueno gente empezamos no se que es este juego no se me estoy fusionando como ee 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 osea es carpus es calarte pero pero como como yo puedo avanzar hoy una hora yo no tengo que hacer nada o clic cayó freno Va, ok, ok Ya entiendo, ya me voy a entender Ya, ya me voy a entender Ya, ya, ya Ya, Meumi, tú misma eres Los objetos peligrosos pueden destruir tu carrito Ay, no Ay, no Yo freno para que no me choque, loco Pero que es ese random, bro Es Meumi Meumi Ah, ok, por aquí Ok, ya, listo, listo, listo Qué grande Dame la vuelta, Meumi Ojo Ojo, eh Ojo, tremendo Tremendo, eh Me vas a matar, Meumi Me vas a matar y me va a dar algo De nuevo tenemos que ir por allá Ah, porque decía que los objetos pequeños pueden dañar mi carrito, ¿no? Así que yo estoy frenando como loquito, eh Pero estoy frenando como loquito No problema No va a ser si se ve más está en rojo Ok, ok, easy Reglas básicas de tránsito Amarillo Verde, va Meumi, meumi Metenme, meumi Pero Pero, meumi Cuidado, meumi Cuidado, meumi Casi me dañas el garrito Porque estoy inclinado Y avanza, avanza Toda esa tonza Dime por favor que hay un spawn point Sí Ah, tú estás loco Ah, tú estás loco Retú Tenemos que hacer todo de nuevo Ah, no Este juego es el mismísimo Diablo Ese juego Ya, meumi Yo te jalo ahora Sí, sí, sí Yo te jalo Yo te jalo Yo te jalo Sí, sí, sí Emparejar Sí, bro Sí, bro Yo la jalo a ella, bro Vas a ver, meumi Tú metes el freno cuando quieras Espérate Te voy a prender mi creo mejor Va, meumi Yo te aviso cuando prendas freno Ok Mete freno Mete freno Meumi Meumi Ok, ok Yo te aviso Yo te aviso Yo te aviso Freno, freno A ver A ver Pero, meumi Tienes que hacerlo rápido, meumi Que vea Por ejemplo, aquí Todo este lado Usa freno Todo este lado Acá, freno, freno, freno Todo este lado No dejes de jugar freno Así, sí Fue el freno Fue el freno Fue el freno Fue el freno, meumi Fue el freno 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 Espérate Ya si me caigo Ahí estás Ahí estás Espérate Tú sigue frenando Tú sigue frenando Sigue frenando No, no confíe sigue confiando confía en el freno confía en el freno me hubiera confía tú confías a esta vez por eso se confía en el freno de mí yo te dije yo soy un conductor responsable así vamos a esperar avanza avanzaban se traen avanza tranqui la frente sigue frenando exacto exacto meter su frenada así extremas me ubico no es posible que conmigo ya le ha hecho en tres segundos me unir no me pero avanzamos más avanzamos más algo es algo algo es algo ya me gustó entrar primero y yo entro pero te que sí que sí va bebé y ingresé no he ingresado ayúdame que te ha tapado megumi megumi tonta 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 ingresar pero no entiendo quién es ella que se está metiendo me sale por favor espera me sale eso me sale por favor espera es que la chica se quiere meter contigo cree que es eso megumi estoy lleno megumi a mí no me sale nada para entrar me han bloqueado el juego me bloquearon me hubo pero puede ingresar a a mí me agarrándome la gemida por ejemplo sólo puede ingresar este ya listo listo hacemos así hacemos así no te preocupes me hubi ya sabes métele el frenado métele al frenado si si quieres frenar todo el rato no hay problema yo te jalo yo tengo la fuerza no te preocupes no te jalo tú sigue tú sigue frenando tú frenando confía en el freno megumi frenar es la solución de vida para todos los problemas tú frena tú frena tú frena yo freno nosotros frenamos anda full frenin ahí está perfecto ves 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 como el freno de la solución loco mira ves como el freno de la producción ya ya no frene ya no frena 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 MEGUMMI 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 pero cuando frenas tienes que frenar y cuando no frena no frena MEGUMMI por dios si aquí es de bro si aquí es de ya 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 estoy creo ya te pusiste estamos? ah ya métele métele yo le estoy frenado no te preocupes yo si le sé a mi no me tienes que decir frenada porque yo ya le sé ya pero es que MEGUMMI le sabes a cabinar bro MEGUMMI por dios bro bueno MEGUMMI permita me voy a hacer romper el carro avanza 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 y ya ehhhhhhh ok ya estamos ya estamos ojo eh ojo eh ojo eh ee ojo eh ojo eh ojo eh ojo eh ok estoy en total y todo trae y todo tranquilo tranqui pero ese ahorro te caes por el barro como no no pero un rato me voy pero un rato que estén verdes en verde y ella vamos 20 20 metros esto es todo cuidado me hubiera también y yo veo que estoy lo voy a meter frente a nuestro freno no la derecha de la izquierda y ese es el 6 y no lo sí dice limpia con el carrito para la puerta ok 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 pero ese juego de la bola ese juego que es de la bola literalmente es esto ya todos los juegos de rollo se repiten no? como en un juego tú tranquilo, estábamos nervioso tú sigue, tú sigue, tú sigue, confianza, confianza compasión, amor, confianza retrocede, 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 retrocede ok, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien tu anza, tu anza, tu anza sí, 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 ya está, ya está en rojo con confianza, amigo, con confianza tú puedes, Megumi, ya está en verde, ya está en verde, métele, métele ahora sí, ahora sí, corre, 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 corre corre, corre, se me me Ubi ¡GENO ME UBI, NO! bueno, eh eh, bueno, este se intentó, se hizo lo que se pudo Pero bueno, bueno gente, eso es todo el video por hoy Espero que os haya gustado Una cosa impresionante, gente, recuerden que ahorita mismo yo estoy en directo Vayan a verlo No sé si vamos a jugar esto en directo La verdad, no lo creo, pero bueno gente Eso, yo me voy yendo, gracias por el directo Un saludo a mi Umbi que me ha ayudado a grabar los dos videos de hoy Así que bueno gente Si me recomiendan juegos, yo los juego Me han recomendado un juego que tengo que jugar mañana Se llama Kart Battles Así que ojo, eso gente Yo me voy, cuídense, gracias por este video Bye